Se construye un puente sobre el río Tuxpan, que es una de las obras más importantes de este gobierno. Me siento muy satisfecho realmente de lo que estamos haciendo en toda la zona, pero en particular con la construcción de este puente. Es una obra realmente muy importante. El río Tuxpan es un río profundo. Se ha tenido que hacer una obra de ingeniería realmente muy, muy relevante. Se ahorrará la mitad de tiempo de recorrido de Álamo a Tuxpan. Además del puente, se reconstruirán 14 kilómetros de carretera a partir de Ojite rumbo a Álamo. La inversión total en puente y 14 kilómetros de carretera es de 143 millones de pesos. Esta obra forma parte de todo el circuito que estamos construyendo en la Huasteca. Todo este circuito de la Huasteca estamos invirtiendo casi 570 millones de pesos. Son obras realmente muy importantes que van a permitir que una zona de gran relevancia para Veracruz esté bien comunicada como merece estarlo. Estaremos terminando el 15 de noviembre. Yo me siento muy satisfecho de que vayamos en tiempo y de que antes de que concluya mi administración podamos estar aquí inaugurando esta obra tan importante.